Ahora a otra tendencia que ha sido el expresidente Alberto Fujimori. Tenemos un video, vamos a verlo. Se hace viral video de Alberto Fujimori entrando al local de nombre Estética Colombiana. El video difundido en redes mostró al preso Fujimori fuera del penal de Barbadillo, fuertemente resguardado por personal del INPE. Tras la difusión del video, el INPE se pronunció al respecto e informó que fue una atención odontológica y publicó una foto aclarando que el local ubicado en Magdalena del Mar, además de ser un spa, también funciona como clínica dental. ¿Qué opinas? Bueno, veíamos el video que se hizo viral hace ya unos días cuando podíamos observar al expresidente Alberto Fujimori entrando a lo que parecía primero un spa, luego se dio a conocer que era una cita en un dentista, vamos a conocer la opinión al respecto de lo que acabamos de ver con la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano. Señora Moyano, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, la primera pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué es que se fue el expresidente Alberto Fujimori a un dentista tan lejos del penal en donde está preso? Por algo muy sencillo, porque no es una opinión, es una información que es importante hacer. Sí. Porque el presidente Fujimori se trata desde el año 2019 y antes con otro médico, sus problemas dentales, con la doctora Carmen Encina, desde el año 2019, y ese es el consultorio de la doctora. Entonces, la doctora tiene una relación de hace muchos años con el presidente Fujimori y con un acercamiento muy amical con la familia. Entonces, él tiene un tratamiento ahí y el tratamiento que le hacen es a través de una prótesis dental que se le llama férula, los dentistas lo saben mejor que yo, por supuesto, que mide un poco su presión dental. Él tiene, saben ustedes, un tratamiento, además que de cáncer en la lengua y yo supongo que es por eso también que tienen que hacerle y medirle la... Y antes del 2019, antes de la relación... Se atendía con el doctor... ¿Siempre fue fuera del penal? Siempre fue. ¿No hay dentro instalaciones para que vaya el dentista? No hay dentro instalaciones un lugar de dentistas. Y lo otro es que, quiero decir algo, ¿cómo es posible que la gente que lo odia, el presidente, que felizmente no son muchos, esperan cualquier momento para empezar a hacer la crítica? Y lo que debemos decir claramente es que el odio no deja espacio para el amor ni para la inteligencia. Porque si aplicaríamos un poquito eso, entenderíamos que no solamente están queriendo implicar al presidente Fujimori en un acto supuestamente fuera de lo normal o de la norma o lo que fuera, sino que además implicarían al INPE. ¿No? O sea, ¿cómo puede moverse todo un equipo para poder trasladar al presidente Fujimori a lo que ellos quisieron dejar en dar a entender que iría a un spa? ¿No? Ahora siguiendo... En esa oficina, en ese lugar, hay dos oficinas. Una no tiene nada que ver con la otra. Sí. Pero la clínica dental se llama... Spa. Nice Dental Spa. Eso es el nombre de la clínica donde trabaja la doctora. Ahora, siguiendo un poco lo que he podido... Las teorías de estas personas un poco mal pensadas, que tal vez usted, como mencionaba, que sugieren teorías en las redes, que se dice todo sin ningún filtro, en este mundo paralelo, ¿por qué es que va a esa dentista si es que no es particularmente la gran dentista de Lima, ¿no? Si en todo caso tuviera que elegir él un dentista que fuera adecuado para su salud, uno esperaría que... Cuando uno elige a un dentista, primero tienes que tener la confianza, ¿no? Supongo. Pero además es su dentista. Uno decide quién es su médico, ¿no? Y es su dentista que lo atiende desde el año 2019. Además tenía otro dentista que también lo atiende desde hace 10 años. Entonces, eso es lo que hay que aclarar y me parece absurdo que tengamos que decir por qué este dentista y por qué no otro. Porque es una decisión que tiene y que además su propio médico que lo acompaña le dice, ¿no? Hacia dónde debe ir. Pero quiero mencionar algo que nosotros no debemos dejar pasar. fíjese que estamos tratando un tema como este de a dónde va el expresidente Berto Fujimori que es un hombre que tiene más de 80 años y que tiene una enfermedad que todos sabemos y que tiene que ser trasladado para que lo traten. Pero justo hoy día, por eso quiero mencionarlo, hoy es 8 de agosto. Es el día en que ese presidente, ese hombre al que están criticando, tuvo la valentía de cambiar el problema económico de este país y planteó el milagro que le llamó el milagro económico del Perú un 8 de agosto. ¿Crees que por eso es que ha sido tendencia Entonces, no. Yo quiero mencionarlo hoy día porque es importante que la gente sepa, que la juventud sepa que un día como hoy, 8 de agosto, 8 del 8, y el 8 es el número, le dicen, del infinito, ¿no? Él tomó esa decisión de hacerlo. Yo quiero mencionarlo hoy. Bien. Veamos el tuit de la congresista Susel Paredes justamente volviendo al tema de lo del dentista. Lo tenemos en pantalla. Dice, he pedido al INPE explicaciones sobre la salida del interno Alberto Fujimori. Fujimori. Mi pregunta para usted, señora Moyano, es, ¿puede una persona que está en el penal decidir a qué dentista va? ¿Está dentro de sus derechos? ¿Está dentro de sus derechos? Además, si es que tiene un médico... ¿Es válido el cuestionamiento de la señora Paredes? No es válido. Bueno, la señora Susel Paredes cuestiona cualquier cosa, ¿no? También un día va a decirle usted porque está en esta mesa blanca y porque tiene que ser redonda y ella quiere que sea cuadrada. O sea, la verdad es que yo no tomo en cuenta su cuestionamiento, pero es congresista y puede pedir la información que quiera y se la van a tener que informar, por supuesto que sí. Ahora, también se mencionaba que había, que esta señora, la señora Carmen Encinas, es una militante o una simpatizante acérrima del Partido de la Fuerza Popular y luego también se están formando otras teorías que el padre de esa señora también había sido una portante, que había sido candidato al Parlamento Andino. Bueno, fue candidato, su padre fue candidato, sí, por el fujimorismo, entonces también ahí tenemos una explicación de por qué la relación y la confianza que puede tener uno en su médico, ¿no? Todos sus médicos son fujimoristas. La verdad es que esas preguntas que se hacen estas personas odiadoras con ausencia de amor, repito, y de inteligencia es absurdo para mí. ¿Por qué este dentista y por qué no el otro? Es una, para mí, absurdo. Bien. Luego también había una crítica que era que varias veces hemos visto al expresidente Alberto Fujimori respirar con algunas dificultades, estaba con oxígeno, caminaba con ciertas dificultades, pero estas personas que usted las ha escrito muy elocuentemente cuestionan que ahora se le vea caminando con mucha salud. Bueno, el presidente Fujimori es una persona de 80 años, camina con dificultad propia de su edad, ¿no? Vuelvo a repetir, estas personas se están encargando de ver hasta cómo camina el presidente Fujimori y la verdad que están siendo bastante, no quiero decir una palabra fea por el programa, pero la verdad es que están siendo bastante necios, ¿no? En querer calificar hasta de cómo camina el presidente. El presidente tiene una enfermedad, tiene más de 80 años, está siendo tratado por su enfermedad, el doctor Aguinaga es su médico de cabecera, es quien tiene la información de toda su situación médica de salud y en cualquier momento lo pueden entrevistar y en cualquier momento también hay información que deberían, ojalá, pudieran tenerla acerca de su problema bucal, ¿no? Que es importante que se maneje, pero el asunto de la salud de las personas y la información de la salud de las personas es algo íntimo también, ¿no? Ahora, hace unos instantes al comienzo de la entrevista usted mencionaba este grupo de antis, indiferentemente si es un grupo pequeño o mayoritario, pero muchos de estos antifujimoristas no vivieron la época fujimorista, ¿por qué es que hay muchos jóvenes con menos de 23 años tienen... Por algo muy sencillo, que lo hemos dicho varias veces, desde el año 2000 la caviarada, lo decimos así y abiertamente tomó el Estado y tomó el Estado básicamente en el Ministerio de Educación y entró a las mentes de la memoria a través de los libros de los niños. 20 años, ¿no? Y más de 20 años es suficiente para que a un joven o a un niño de 5 o de 10 le cambie su forma de pensar y le cambie la historia, ¿no? Se la cuente es al revés y le cuente es una historia que no es porque es la historia que quieren contar, Por ejemplo, ¿qué detalles que se están olvidando? Ellos han contado todo al revés, han contado que el gobierno de Alberto Fujimori fue un gobierno malo, un gobierno que nefasto, un gobierno dictador y es lo que han contado, ¿no? Y no han contado que el gobierno de Alberto Fujimori nos libró de la lacra terrorista y no han contado que el gobierno de Alberto Fujimori de un día como hoy tomó la decisión de cambiar el rumbo del país económicamente. Eso no lo quieren contar y luego han querido también transmitir el hecho de que la constitución de 93 es una constitución nefasta y que por culpa de la constitución no tienes educación, no tienes salud o no puedes progresar. Eso es lo que han contado, ¿no? Pero siento y tengo que decirlo, siento ahora que estos jóvenes ya pueden investigar, ya pueden tener la información mucha más completa, ya crecieron, tienen la oportunidad de hurgar, ¿no? Y de investigar y además de que nosotros podamos empezar a contar la historia real de lo que pasó en el Perú y de lo que está pasando también, que es importante y que ellos aprendan a discernir entre lo que le dijeron, entre esa historia que le contaron y esta historia real, ¿no? Bien, ahora, recientemente el congresista Elvis Vergara de Acción Popular dijo que estaría de acuerdo con el indulto. Hace algún tiempo que no escuchamos a miembros de Fuerza Popular proponer nuevamente un indulto. Bueno, personalmente muchos de Fuerza Popular, su familia y todos los militantes de Fuerza Popular, el pueblo fujimorista porque nosotros tenemos un pueblo fujimorista siempre en las calles hasta ahora último gritando al Fujimori libertad. Pero en el Congreso... Yo personalmente considero que él debería estar en libertad ya, ¿no? Eso es lo que considero. Pero la bancada de Fuerza Popular... En el Congreso no podemos tratar el tema del indulto del presidente Fujimori, no corresponde. Pero cuando nosotros nos reunimos, no, no podemos ejercer tipos de presión de ninguna manera. Pero sí consideramos que el presidente Fujimori debería estar en libertad, ¿no? Y lo sostengo y lo voy a defender hasta el final. Ahora, ¿y cree que el señor Elvis Vergara ha dicho esto acá para congraciarse con Fuerza Popular? No, no sé, no lo he escuchado al señor Elvis Vergara que había hablado del indulto, no lo he escuchado sinceramente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para mí el presidente Fujimori debería estar en libertad y que ese indulto que se le dio debería ser respetado. Ahora bien, usted evidentemente tiene una relación ya sea cercana directamente con el presidente Alberto Fujimori o con sus familiares. Él se encuentra actualmente con Castillo y con el señor Toledo, ambos también expresidentes. ¿sabe usted si es que están en comunicación entre sí, hay comunicación entre ellos? No, no hay comunicación porque están en diferentes ambientes. Pero de manera indirecta tal vez. No lo sé, yo personalmente no sé si hay una comunicación indirecta o no, pero no hay, los ambientes no están cercas, no hay forma de que se puedan conversar y, bueno, mucha gente especula cosas porque tiene su derecho de hacerlo, pero no, no hay forma de ninguna comunicación entre ellos. bien. Ahora, usted también va a presidir la Comisión de Constitución. Mi bancada ha votado para que yo sea una de las candidatas de la presidencia de la Comisión de Constitución, pero todavía no soy la presidenta de la Comisión. Habrá esta semana que habrá las elecciones, sí, puede ser que la presida y hay elecciones en... Habrá ya la instalación de las comisiones viene la próxima semana, supongo. Si fuera usted la presidente de la Comisión, ¿cuál será su prioridad en esa comisión? Bueno, primero las prioridades que se están estableciendo son los que está en la agenda. Uno como presidenta no puede establecer prioridades, pero lo que sí puedo decir es que sobre mi cadáver, Asamblea Constituyente. Por esa razón es que la bancada de Fuerza Popular buscó presidir esa comisión para frenar estos intentos. La bancada tiene la Comisión de Constitución desde que ingresamos. Uno, el primer criterio es porque es una constitución que nosotros defendemos y que además contribuimos como fujimoristas a que se cree, ¿no? Eso es el primer criterio y porque la vamos a defender hasta el final y creemos que por eso es que tenemos la presidencia de esta comisión, pero les recuerdo que una comisión la integran varios integrantes, varios congresistas de diferentes bancadas y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Pero yo repito una vez más que además ya ha sido el mensaje que hemos dado claramente como Fuerza Popular. Por la Comisión de Constitución sobre el cadáver, por lo menos sobre el mío, no va a pasar la Asamblea Constituyente como algunos han dejado entreverde que bueno, ahora vamos a pelear la Asamblea Constituyente. Ahora que Valdemar Cerrón está en la mesa directiva le sugería que tal vez iban a buscar cambiarla. Dígame, ¿usted defiende la actual Constitución en su totalidad? Es que, miren, lo que pasa es que ha habido casi un concepto que creo que hay un concepto sobre errado de mi punto de vista de lo que es una Constitución. La Constitución debe simplemente tener, establecer principios y dejar a la ley ordinaria el desarrollo de esos principios. Sin embargo, la Constitución se hace necesaria ahora en el país que establezca algunas cosas precisas, ¿no? Que se precisen cosas, que se incorporen, que se puedan reformar posteriormente como lo hemos venido haciendo, pero, claro, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución y lo que hemos hecho nosotros en su totalidad. ¿No consideres que hay reformas políticas? Claro, es que las reformas políticas son para incorporar aquello que se quedó, que no se puso y que al cabo del tiempo se hace necesario y urgente incorporarlo. Pero yo sigo pensando o para modificar por supuesto. El tema de la bicameralidad o la reelección. También, también, pero, como vuelvo a repetir, soy de las que sostengo de que una Constitución no tiene que ser reglamentarista. Para mí la Constitución tiene que ser principista. Bien. Señora Boyano, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a leer un pronunciamiento de último minuto de la bancada de Acción Popular. El grupo parlamentario de Acción Popular comunica a la ciudadanía el día 7 de agosto del presente año en el marco del respeto en el marco del respeto a nuestros principios partidarios como la democracia y la transparencia nos reunimos en pleno para elegir a nuestros representantes a las presidencias de la comisión comisiones ordinarias y la elección del vocero titular para el periodo parlamentario 23-24. Este proceso electoral se desarrolló contando con la asistencia de 14 congresistas 13 de manera presencial la congresista Carol Paredes participó de manera virtual por encontrarse en Brasil y la insistencia del congresista Edwin Martínez Talavera. El proceso de elección del vocero titular se realizó mediante votación secreta en el Ánfora y contó con dos vueltas electorales. En la primera vuelta el congresista José Alberto Arriola Tueros obtuvo seis votos. El congresista Jake Darwin Espinosa Vargas obtuvo seis votos. El congresista Illich López obtuvo un voto y un voto en blanco. Ante el empate electoral se realizó la segunda vuelta dando como ganador y vocero titular para el periodo parlamentario 23-24 al congresista Darwin Espinosa quien obtuvo ocho votos mientras que el congresista José Alberto Arriola Tueros obtuvo seis votos. Ratificamos a la militancia y la ciudadanía en general que los congresistas que permanecemos en nuestro grupo parlamentario nos mantenemos y mantendremos unidos e invitamos a los congresistas que optaron por la renuncia a reflexionar su decisión porque las puertas de la bancada siempre estarán abiertas evocando al presidente Fernando Belahunde afirmamos que la vida partidaria reconociendo sus riesgos y sacrificios no atrae a personas medrosas o interesadas mas requiere de gran capacidad de sacrificio y una devoción permanente a los problemas del país. y firman los congresistas que aún permanecen en la bancada de Acción Popular entre ellos Darwin Espinosa Vargas el actual vocero de Acción Popular Vamos a la pausa y volvemos a la pausa